la querida Alina Duarte, la reina de Xochimilco, ambas listas para entrarle a los temas. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenas tardes. Aquí un deleite escuchar a la querida Antares y ahora sí que de tu lado completamente, querido Vicente, no todo es ni a favor ni en contra, no seamos tan extremistas, por favor, hay que tener un poquito de tolerancia, es necesario. Diría Monedero, que el que gane o la que gane no lo gane todo y el que pierda no lo pierda todo. No, y de verdad. En esa lógica todos ganan, pues, como en el tomatodo, ¿no? En la cosita esa. En la perinola, pero además, como dice Antares, cuando el que gane va a jalar a las demás compañeras, compañeros, para conformar este gobierno de unidades, que somos una sola familia, suena a lo mejor muy romántico, pero pues ni modo que ya ganó fulanita o sutanito, y a los demás una patada en sálvase a la parte. Pues no, es unidad. Y ahora sí que se van a, por eso firmaron este pacto de vamos a respetar, porque a partir de quien quede coordinador, pues vamos a sumarnos todos para que ese coordinador o coordinadora tenga toda la fuerza y toda la legitimidad para llegar ahora sí que a la parte de candidatura con esa fuerza y con ese abrazo de todo el país. Si no, ¿cómo? ¿Tú cómo la ves, mi querida Alina, antes de entrarle a los temas que traigo aquí en la agenda? Para subirnos al ring. No, mira, Vicente, yo creo que esto es un reto, ¿no? Para la propia transformación. Yo creo que se está poniendo a prueba hasta dónde hay esa necesidad de unirse en un proyecto que va más allá de las corcholatas. Y a mí me queda claro que si no es un proyecto de nación, definitivamente en otro momento no lo vamos a ver. Y ahí es en donde vemos, pues, la altura de migas de cierta militancia, ¿no? Que se está destrozando con todo y que después, yo no sé, en el próximo sexenio qué va a hacer, porque lo que dice Antares Vázquez, lo que dicen muchas personas es cierto, ¿no? Es qué va a pasar después, en dónde van a tener cabida personas que han estado, pues, siguiendo en detrimento de este proceso. El mismo presidente López Obrador no lo puede subsanar todo, el presidente ya se va y en los próximos años lo que vamos a ver es lo que queda. Y ese lo que queda tiene que ser una militancia comprometida, una militancia capaz de seguir construyendo lo que en estos cimientos se están poniendo. Lo hemos dicho muchas veces, yo no creo que se haya llegado a ese punto de no retorno en el cual la cuarta transformación ya vaya a avanzar sin obstáculo alguno durante los próximos sexenios. Al contrario, creo que lo que estamos viendo es el inicio de un proceso que la militancia tendrá que ponerlo a prueba con el paso de los años y comprometerse también a ello. Entonces, pues, el tema de los candidatos, la verdad, es solo una de las pruebas que se tiene en el horizonte y ahí dependerá de muchos y muchas simpatizantes el que aporta, el que construye el horizonte, el que está pensando. Y si no se supera, estamos todavía a un mes de saber qué va a ocurrir con el tema del coordinador o coordinadora. Creo que ha sido eterno y no solamente es el desgaste de la derecha, es el desgaste también de estos grupos que operan, sobre todo en internet, en redes sociales, a favor de su candidato. Y yo creo que ahí también la gente no es tonta y la gente se está dando cuenta de qué estrategias se está utilizando cada candidato, candidata y sus simpatizantes. Y pues, en vez de aportar, pues también creo que resta y pues obviamente será el pueblo mexicano quien tenga la última palabra. Así es, y decía mi nana, y grábeme don David, decía mi nana que en paz descanse, que el que nada debe nada teme, pero veo ya a Xochitl Galvez preocupada. Mi querida Laura acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar que le muestren las carpetas de investigación en su contra y se aclaren los supuestos delitos por las que fue acusada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero pues si es una blanca palomita, ¿qué le preocupa? Mi querida Laura. Mira, querido Vicente, yo creo que a la señora Xochitl se le borró por ahí la memoria desde que ella era jefa de la alcaldía, bueno, ahora alcaldía de la demarcación territorial en donde ella. La Miguel Hidalgo. La Miguel Hidalgo, donde ella promovió. Esta es exactamente el mismo esquema de la Benito Juárez y de la Álvaro Obregón de yo te doy permiso de que tú construyas y tú me das a mí en cambio unos departamentos. Ella tuvo otra clase de canonjías, por ejemplo, que se firmaran a favor de sus empresas, que son varias, perdón, no son de ella, son de su esposo y de sus hijos, pero ella no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, pero bueno. Para que ella diera mantenimiento, donde ella también tuviera participación. Es un esquema bien puerco, pero ¿qué crees? No sé si a la senadora hoy, con licencia todavía operando desde el Senado, haciendo sus giras de manera incorrecta, pues se le olvida que en 2015 y en 2016 el PRD y el Movimiento Ciudadano la denunciaron por lo que ya habíamos platicado aquí, por tráfico de influencias, por peculado, por enriquecimiento ilícito. Es decir, estas denuncias existen desde 2015 y 2016, porque ella en sus funciones de jefa de la delegación concedió esos permisos y en cambio obtuvo estos contratos de servicios para sus empresas. Entonces, qué cosa tan chistosa que a la señora se le ocurra ir a preguntar ahorita a la fiscalía si le pueden dar acceso a la revisión de las carpetas de investigación en su contra y se le olvida que las está arrastrando desde 2015 y 2016. O sea, todo lo que lleva este sexenio. Entonces, cuando acusa ella persecución política de parte del presidente, no se da cuenta que una de las tres partes que la cobijan ahora, PRI, PAN, entonces el PRD, es una de sus partes acusadoras. Fue acusada por el PRD precisamente de estos delitos que son cometidos por servidores públicos. Pero mira, ahora sí que procesalmente ya tiene todo el derecho de recibir esta copia de estas denuncias, pero lo curioso es que su equipo legal, jurídico, que es el que patrocina el señor también X, al que ella dice que no conocía de antes, por favor, si las otras 30 denuncias y demandas se las han preparado este despacho de estrategia jurídica, por favor. Entonces, es un ánimo del cuchillito de palo, que no corta, pero cómo jode. Ella sabe perfectamente que no es una perseguida política y que desgraciadamente esta persecución que ella montó en contra, por ejemplo, de José Ramón, que no es funcionario, que no tiene contratos de nada, que no se ha enriquecido del dinero de la nación a través de su padre y que lo saben, ella y todos los de la oposición, porque los han perseguido, bueno, hasta por debajo de la lengua y no de ahorita, sino de 40 años hacia atrás. Entonces, toda esta persecución que ella montó en contra de José Ramón, de su familia y también el grupo de los mexicanos a favor de la corrupción, a través de estos pseudo periodistas que fueron a incluso importunarlos en la casa que tienen rentada en la Ciudad de México, poniendo en peligro a los hijos de José Ramón y a su esposa, que nivelen el entierro tienen, pues la gente se los está cobrando, no es el presidente. Yo creo que estuvieron acostumbrados a que el presidente hacía de todo. Vemos a Fox, hoy en la mañana lo volví a poner en esta confesión abierta y sin igual de Vicente Fox, de por qué no terminé de hundir al presidente, por qué lo dejé libre, por qué no lo refundí en la cárcel, pues porque sabe que él es un delincuente, pero el presidente no. Entonces, al presidente no tienen intención de perseguir a Xochitl, porque ahora sí que el pez por la boca muere, y de la boca de Xochitl ha salido precisamente, pues borbotones de, a través de sus risas fáciles, de verdad, ella lo ha confesado, ella se ha hecho rica de los contratos. Dice que su empresa es muy chingona y por eso la contrata el gobierno. No, el problema es que los contratos que ella consiguió desde que fue jefa de la delegación Miguel Hidalgo siguen vivos y ella, pues de ahí se ha hecho rica. Entonces, ya lo platicamos la otra vez cuáles son los delitos de servidores públicos, querido Vicente, y yo creo que se hacen tarugos, les encanta estar en el ojo del huracán, para que algo les toque, porque si fuera por sus hechos como políticos, como servidores públicos, pues nadie los tomaría en cuenta porque no hay nada memorable, ni en el Senado, ni en la delegación, como para decir, ah, Xochitl la recuerdo por esto. Si no es por sus desfiguros y sus botargas y sus gritos y sus tarugadas de encadenarse, no la recordaríamos, a menos de que fuera por estos delitos que ella, pues cometió desde 2015. Así es, Alina, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que hay mucha corrupción en el Poder Judicial y dice, están completamente descarados, bloqueando todas las iniciativas de cambio, apoyando, respaldando a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Los que se van a decir perseguidos por el presidente son los ministros y ministras, ¿no? Mira, ese es un gran tema y un tema pendiente, ¿no? De las siguientes administraciones, justamente hablamos de las corcholatas, bueno, tendríamos que estar hablando también de la agenda que se tiene que implementar de cara al 2024, 2030, y una de ellas es el tema del Poder Judicial. Es bien sabido que el Poder Judicial, pues, había estado, digamos, trabajando en lo oscurito, en las sombras, nadie sabía qué hacía, no era tema de interés público lo que hacía la Suprema Corte de Justicia, los tribunales e incluso las fiscalías. Sin embargo, esa podredumbre ha salido a la luz durante los últimos años, no es que no haya habido protestas, no haya habido exigencias, ¿no? Sin embargo, dentro del debate público masivo a escala nacional, pues, lo que estamos viendo es una repetición primero del actuar del Poder Judicial en contra de los que se han denominado proyectos progresistas dentro de la región, tratando de obstaculizar, tratando de poner barreras o al servicio de las oligarquías, como todas las impugnaciones y tragas que ha puesto este litigio estratégico de Claudio X. González en contra de todos los megaproyectos de la Cuarta Transformación. Y por otro lado, también el tema de la demanda de justicia, en varios de los casos que ponía Hans Salazar hoy sobre la mesa, la mañanera, o en general, ¿no? Sea lo mismo el tema de Israel Vallarta o presos, que no han tenido una sentencia durante muchísimos años, pues, es algo que se viene arrastrando, pero que sin duda tiene que haber mecanismos para acabar con ello. No porque venga de otras administraciones se tiene que perpetuar. Sin embargo, al menos hoy es sumamente visible, sumamente tangible el hecho de que el Poder Judicial no está a la altura de una transformación en este país y que algo se tiene que hacer. Y cerraría diciendo, Vicente, que eso para mí fue muy significativo. Hace 15 días que fue la primera consulta del proyecto de Nación implementada por Morena y por el Instituto Nacional de Formación Política, en la cual una de las preguntas era sobre seguridad, paz y justicia, y el otro reforma del Estado, y la gente en unísono pedía y exigía una reforma al Poder Judicial que creo que sigue en el tintero. Bueno, sin decir todos los temas que ayer también se trataron en una segunda consulta y en 15 días era la otra, sobre bienestar social, sobre trabajo. Es decir, hay que seguir haciendo una agenda, que impulsar más allá de las peleas intestinas dentro de la Cuarta Transformación. Me queda claro que el Poder Judicial es uno de esos grandes temas que hay que seguir fiscalizando, que hay que seguir informando, que hay que seguir poniendo en la palestra pública, Vicente. Así es, mi querida Laura, mi querida Lina. Me van a disculpar, pero permítanme dejar aquí la mesa de diálogo, al menos por hoy, mi querida Laura, mi querida Lina. Les prometo que en una próxima mesa nos abocamos, ahondamos en los temas, pero por lo pronto, ¿por qué no lo dejamos aquí, invitando a la audiencia a que te busque, por ejemplo, Laura, en redes sociales? Claro que sí, Vicente. A la siguiente traemos el chal grande. Órale. Un chisme de verdad. Bueno, pues yo estoy en Twitter como, bueno, no sé si se llama Twitter o cómo se llama ahora, pero en Z, en X, W, no sé cómo se llama. En Twitter, arroba Ceballos Laura, y acuérdense que estamos, pues ahora sí que levantando nuestra nueva plataforma en todas las redes sociales como Foro Virtual. Mañana voy a tener un programa muy interesante hablando con uno de los autores de los libros de texto, pues estos que están tan mal vistos. Y el miércoles voy a tener a Manu Pedrero platicando de su libro, precisamente, pues de estos esfuerzos que también hacen los compañeros para platicar y presentar sus libros. Bueno, pues yo estoy en todos esos canales como Ceballos Laura o Laura Ceballos Alcázar. Búsquenme y muchísimas gracias, querido Vicente. Un abrazo. Claro que sí. Te mando un abrazo, Laura, mi querida Lina. Cerramos invitando a la audiencia también a tus trincheras. Gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, en Twitter, en arroba Alina Duarte guión bajo, en Instagram y en threads guión bajo Alina Duarte. También en Facebook, en mi canal de YouTube y también en arroba de raíz media o de raíz guión bajo media. Hay una nueva trinchera donde tenemos un podcast semanal y en de raíz punto media también estamos levantando ahí un sitio de información, de noticias para ir a la raíz. Te mando un abrazo a ti y a mi querida comadre Laura y a toda la audiencia de Sin Censura que siempre nos apoya en estas batallas comunicacionales. Claro que sí. Te mando un abrazo. Gracias, Alina. Gracias, Laura. Que pasen excelente tarde. A ver.